Muy buenas a todos chicos, bienvenidos de nuevo al canal, ¿cómo estáis? Bienvenidos al siguiente episodio de The Legend of Dragon, capítulo 10, Pueblo de Loan. Vamos a entrar, que lo dejamos aquí, en el capítulo anterior, le hicimos toda la parte del nido del dragón, tras vencer a Greyhound y a su secuaz, el dragoncito ese tan maravilloso que vimos al comienzo del juego, también, en el capítulo 1. Pero, Feibran, concretamente, pues, Lavid, por fin, tiene ya el dragón para, bueno, convertirse, ¿no? Así que hoy vamos a ver que nos espera en este lugar, chicos. Esto es como un bazar, para empezar, un bazar enorme, como un mercadillo, ¿no? Así que lo principal es, ahora, curar a Sana, que quedó aquí un poco envenenada, al vencer al jefe. Y ahora estamos aquí descansando. Vale, esto es como una especie de posada, ¿no? Con el tipo este, curandero. Nos cuenta que no se puede creer que fuese veneno de dragón. Bueno, pues mira, nunca es tarde, para ver las cosas. Vale, su mente se ha cerrado desde que llegó aquí. Bueno, lo que le faltaba ya. Es como si la mente estuviese envenenada, no el cuerpo. Vaya. Lo siento, pero en este estado puede durar una semana, si tiene suerte. Venga, no puedo hacer nada. Doctor, inyéctela algo. ¿Qué hacía una chica tan mona con un monstruo legendario? Bueno, eso son cosas aparte. Estaba dando un paseo por allí y de repente, pues, el bicho le atacó, simplemente. A ver. Si conseguimos planta dragón y puede que sobrevive. Vale, ¿y dónde cojones cojo eso, tío? ¿En serio? ¿Planta qué? A ver, repite. Planta dragón y. Solamente existe en la leyenda. Vale, si no sabes si existe. Podemos probarlo. Vamos a buscar esa... Esa puta planta. Supongo que es una medicina. Bueno. Logan es un pueblo en Mancartil. Donde todos son bienvenidos. Incluido en los otros. Muy bien. Sí. Vale, venga. No te eches flores. Curandero. Vale. A ver, pues nos toca examinar toda esta parte, chicos. Es un gran bazar. Es como un mercadillo. Enorme, ¿vale? Con sus habitantes, sus puertecitas. Todos son muy amables. Y, bueno, atención porque en esta parte del juego se pueden comprar las mejores armas. Armas y armaduras, ¿vale? Os preguntaréis, ¿qué pronto? Pues sí. Muy pronto. Pero vais a ver que comprar estas armaduras no es precisamente cosa fácil. Porque es dificilísimo comprar estas armaduras, ¿vale? Más que nada por la pasta, que cuesta muchísimo, pero bueno. Eh, hermano, ¿qué tal unas armas? Eh, ¿cómo que hermano, tío? Un respeto. No soy tu hermano. Capullo. Vale, a ver. Comenzamos. Vamos a ver. Vamos a subir aquí. Vamos a hablar con el... El tipárraco este. He puesto mi corazón en esto. Ah, sí, pues, joder. ¿Con qué ímpetu, tío? ¿Me recibes? Vamos a ver. Bueno. Vemos que esto cuesta relativamente poco. Pero si pasamos a esto, vemos que cuesta 10.000. 10.000 guiles, nada menos. Reduce daños causados por ataques mágicos. Vale. Si os fijáis, bueno, aumenta una pasada, ¿no? El poder mágico y la defensa mágica del personaje. Es bestial. Supuestamente son las armaduras leyenda, ¿vale? Aunque no es esta, la de... Esta es para defensa mágica. Vale. Había otra de defensa física. Pero... Aquí no está para comprar. Pero si os fijáis, hay más cosas que cuestan lo mismo, prácticamente. Un pastón, un pastizal, tío. Joder. Bueno. A ver. Reduce daño de ataque a la mitad para todos. Reduce a la mitad daño físico. Reduce daño mágico a la mitad. Hace que el añadido tenga éxito total. Bueno. Esto está muy lejano, ¿no? Para nosotros, por ahora. No hay presupuesto posible, tío. Joder. Habrá que... Habrá que pedir un crédito o algo, tío. Para pagar esto. Bueno. Vamos a ver. Pues vamos a comprar cosas más asequibles, ¿no? A nuestros fondos. Por ejemplo, esto para Rose. Vale. Muy bien. ¿Qué más? Pulsar a poder. 200. Vale. Una para... Labi. Y otra para Rose. Venga. No. A ver. Ahora. Muy bien. Añadido automático. Mitad daño es IP. Y puntos espíritu. Joder, tío. Es que... Es un pastizal, en serio, ¿eh? Conseguir tanta pasta no os pensáis que es fácil, chicos. A pesar de que... Bueno, tenemos casi 2.000. Bueno, teníamos, mejor dicho. Conseguir 10.000. Llegar a 10.000 no es cosa fácil. Digamos, precisamente, ¿vale? Pero bueno, si ahorramos y tal y no somos muy derrochadores con el tema del dinero, pues quizás sí se puede llegar, ¿no? Pero, a mí sí cuesta, cuesta un poco. Pero bueno, no os preocupéis porque esas armas seguramente las conseguiremos, ¿vale? Más tarde, más temprano, pues las sacaremos. Así que... Ya veis lo que vende el tipejo este. Así que, como no está eso accesible por ahora para nosotros, sigamos. Vamos a ver. ¿Esto qué es? Hola, guapo. ¿Quieres comprar algo? Pues sí. ¿Hablar contigo no quiero? Desde luego. Me comes, joder. Vale, esto sí ya son cosas más razonables, ¿no? El precio. Vale. Ataque para todos de fuego, venga. Uno por aquí. Y vas que te matas, Dart, porque el inventario está lleno. El inventario está lleno, tío. Está llenito. Vale, vamos a ver. Mira, mira, mira. ¿Para qué quiero tantos purificadores de estos, tío? Vamos a quitar, por ejemplo, dos. Venga. Todos aquí luego no nos hagan falta, pero bueno. Mejor ahora invertir dinero en comprar objetos de ataque. Magias. Vaya. En lugar de esto. Bueno. No, 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 no. Espera, espera, espera. Me quiero salir. Me siento que me he equivocado. Venga, a ver. Vale. Dos de cada. Muy bien. Plegarias. Poción cura 12. Bueno, vale. Estamos bastante... Serviditos. De pociones y de plegarias. Muy bien. A seguir. Vamos a investigar puerta por puerta para coger... Pero otra vez aquí, tío. Joder, esto cuántos... Pero cuántas salidas tiene esto, tío. Estáis en el sindicato de mercaderes. Una organización que agrupa a los mercaderes de Loban. Ah, vale. Muy bien, gracias. Gracias. Bueno. Como os iba diciendo... Explorar todo esto conlleva conseguir más polvo de estrella, chicos. Vale. Además, aquí había un montón, de hecho. En esta... En esta parte, ¿vale? En este... En este mercadillo. O lo que sea esto. Este bazar. Así que, como siempre, pues vamos a explorar todo a fondo, ¿no? Vamos a robar todo lo que se pueda. A ver, ¿esto qué es? Anda. Tiene truco. Vale, a ver. Aquí es... Ah, vale, vale, vale. Joder. ¿Qué tenemos aquí? A ver. Cuéntame, machote. ¿Qué te pasa? He trabajado mucho para ahorrar y por fin he abierto una librería. Ah, vale, pues venga. Si has trabajado para abrir esto, bueno, es... Un tipo... Un tipo creativo, ¿no? Joder. Pero no hay nada, tío. No hay nada de nada aquí. Bueno. Vamos a ver. Visité cazas el otro día y los guerreros decían que el imperio Sandora tenía un dragón. ¿Ah, sí? Joder. Qué majo, es un dragón escondido. No todo el mundo puede decir eso. Bueno, vale. No hay nada por aquí. Interesante. Nada que contar. Vamos ahora por aquí. A ver qué tenemos. Ese pájaro es enorme, ¿no? Pues sí, es un poco enorme. Da un poco de miedo, tío. Se está moviendo solo. Joder, más que un pájaro parece un chocobo, tío. ¿Verdad? Si os fijáis un poco parece un chocobo, ¿verdad? Sí, de lado. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? La pasada. Son 20 guiles. ¿Te vas o te quedas? Me voy. No quiero cuentas con nadie. Cuando está a punto de morir, pues vendré. Si no muero antes. Vamos a ver. Un cofrecito. Quedan mis ojos abajo. Un cofre. Veo un cofre. Un cofrecito. Pero no puedo cogerlo. A ver, ¿este qué? Últimamente bla, bla, bla. Bla, bla, bla. La guerra tal, tal. Vale, sí. Venga. Ala, no me interesan. Gracias. Gracias. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Sabes cómo se llega a la tienda de antigüedades de Davas? Me he perdido. Pues qué mala suerte. Pero no seré yo quien te guíe. Así que buena suerte en tu búsqueda. Si te pierdes, pues mira. Una menos. Ojo al dato. Esa tipa. Este pueblo es demasiado grande para los viejos. Hostia, ¿eh? Cómo discriminan a los viejos, tío. Joder. Entonces, ¿qué cojones necesita un viejo? ¿Qué pueblo necesita? Una chabola para convivir. Una casa ahí más pequeña que... Yo qué sé. Joder. A ver, tomaos una copa, pero sin tonterías. Prohibido hacer beber a menores de 21 años. ¿Me quieres emborrachar? Uy, qué mal rollo, tío. Vámonos de aquí. Nos quiere hacer travesuras este o algo. Emborrachándonos. Así que mal rollo. Nada, nada. Vámonos de aquí. Por los tejados. Venga. Vamos a pisotear todo. Vale, ¿para qué cojones ponéis este pasillo sin ir nada, tío? Es que no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido, para esto malgastáis el tiempo. Deben venir aquí. Hostia puta, tío. Bueno, a ver. Siendo un poco más pacifistas, vamos a intentar buscar alguna solución, chicos. Vamos a tranquilizarnos un poco. Vamos. Y yo qué sé, vamos por aquí abajo, a ver. Es raro que no aparezca todavía el polvo de estrellas. A ver, por aquí quizás haya uno, a ver. Vamos a dar. Por los dioses. Por tu espada. Por tu armadura. Por todos los dragones. ¿Encuentra algo, hijo mío? No, no hay nada. Joder, tío. Quiero polvo, es de estrella. Si no, no puedo continuar. 200 guiles, hostia. Vale, pero no me interesan los guiles. Quiero polvo de estrella, tío. A ver, ¿esto qué hace aquí? Vamos a ver. ¿Cómo estáis? ¿Habéis venido encontrando la planta dragón y...? Anda, sí, mira, a ver, ¿qué me cuentas? Vale, a ver, ¿qué? A ver, ¿qué coño haces? Ralentizar los avances del veneno tiene sus límites. Encontrar la planta dragón y el levantes posible. Vale, eso estamos buscando. ¡Puta! ¡Pero ayúdame! Un tratamiento. No quiero. No estoy enfermo. Hostia puta, para eso... Mete a San aquí. La curamos. Con el tratamiento igual sirve, ¿no? ¿Quién sabe? A ver, joder, es que me suena... Vamos a entrar otra vez. Aquí. ¿Por qué? Porque me suena que aquí hay un polvo de estrellas escondido. Aunque muy escondido no debe estar, porque no hay nada. Joder, tío, ¿pero qué cojones? ¿Qué habéis hecho con los polvos, estrella? ¿Los habéis quitado? ¡Marditos! 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 Bueno, a ver. ¡Calma! Tened en cuenta el pánico. Aquí más cosas. Más puertas. Mira, un cofre. A ver. ¿Esto qué? ¿Es una túnica de ángel? Ah, vale. Vamos a ojear. A ver, vamos a echar un ojo. Una túnica de ángel. ¿Para quién es equipable esto? Vale, para nadie. Es un objeto que no se puede equipar. Muy bien, eso está muy bien, ¿eh? Eso está muy bien, tío. Eso está cojonadamente bien. ¿Será equipable? Sí, igual es equipable para Sana, ¿no? Pero, como no está en el equipo, nada. Ya lo miraremos. No, 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 no. No corráis por el tejado. ¿Por qué? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa al tejado? ¿Está hecho de cartón piedra o algo? ¿Se va a caer? Vale, pues no corro. Venga, si no me dices nada sin correr. A ver. El techo está todo. Sí, eso está claro. Es tuyo y es mío, porque ya pasa por encima, ¿sabes? Caminas sin hacer ruido por el techo. Sello está abajo. Vale. Vamos a ver. Venga. Que sí, que muy bien. Que te largues a tu refugio. ¿Otra vez? ¿Qué tío más pesado, hostia puta? Venga, vamos andando. A ver. Vale, ya está. ¿Contento? Pues venga. Mira, ahora corro todo lo que no podía antes. Hermano, ¿qué tal este pendiente para tu amorcito? ¿Tu amorcito? Hermano, otro igual, tío. ¿Qué coño pasa aquí? Dart, ¿pero cuántos hermanos tienes? ¿Quién es, hijo? Vale, ¿quién tenemos aquí? ¿Este quién es? El suicida. El que estaba en el... En el volcán. ¿Os acordáis? Mírale, es este. Es Davas. Bienvenidos. Davas, eres tú. Tichoso en los ojos. Es ese payaso del mercader del otro día. Muy bien, Davas. Así me gusta, tío. Qué humor tiene Davas, ¿no? Joder. Antigüedades Davas. También tienes hierbas. Uy, Dart. Vamos a conocer tu faceta de malo. ¿Qué quieres? ¿Drogas? 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 No me lo puedo creer. Medicinas secretas y mágicas. Hostia, aquí huele... Huele a drogas, tío. Vale, has oído hablar de la planta Dragoní. Dicen que es una hierba muy rara. La planta Dragoní. ¿La tienes? No. Davas. Un cuaderno secreto tiene. Y todo. Joder, tío. Este tío es un camello, ¿eh? Yo creo que este tío... Se las gasta... Como de los camellos, ¿no? Vale, ahora nos está hablando de la planta que vimos. ¿Os acordáis cuando se me hace para descansar? En el nido. Míralo. Sí, esa que se convirtió en un monstruo... Por el dragón. ¿Qué tal el agua de primavera subterránea? Vale, la vez. Traduce. ¿Qué coño es ese tío? Agua de primavera. Vale. A ver. Vamos a entrar otra vez. Vamos a comprarle un poco de mercancía. Al pobre chaval este. Para que se sienta útil y feliz. Comprando... Drogas. A ver qué tienes. No tienes nada, tío. Para eso insistes. Eres un cutre. Tío más raro, ¿verdad? Joder. Bueno. A ver. Vamos a investigar... Nuestra zona. El almacén o el... No sé, o lo que coño sea esto. De la... El tipo este, de Davas. A ver si encontramos algo. Vale. A ver. Venga, sube. Eh, ¿qué es esta piedra? ¿Qué piedra? Anda, mira. Genial. Por fin he dado sentido a mi vida. Siguiente polvo de estrellas. Muy bien. Vale. A ver. Ahora nos queda encontrar los demás. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, Tar. Sube las escaleras. Quiero entrar aquí otra vez. Para ojear. Porque... Quizás aquí... Se encuentre el siguiente polvo de estrellas, ¿no? Que igual antes nos hemos saltado. A ver. Mira, 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 mira. Lo sabía, ¿veis? Lo sabía. Vale, vale, vale. Muy bien. Perfecto. Dabuti. Lo tenemos. Veis, es que muchas veces, no sé, es... Es cuestión de seguir intentando... Buscar en los mismos sitios una y otra vez. Porque quizás la primera vez... Bueno, puede que nos saltemos algo, ¿no? Como es el caso. Hemos estado aquí antes... Y no hemos visto nada. Y ahora, pues, Tar ha cogido algo. El misterioso polvo de estrellas. El siguiente. Vale, no sé cuántos tenemos ya. Vamos a mirarlo, por cierto. A ver. ¿Qué nos cuenta el menú? ¿Qué nos dices? 12 tenemos. Abajo lo pone, ya sabéis. 12 polvos. Muy bien. Pues ya sí, vamos a salir. Damser. Eh, tú, el hombre con clase. A ver, ¿qué tienes? Drogas no quiero, ¿eh? Eso me recuerda que necesitamos algo... Para llevar el agua de primavera. Echemos un vistazo, Dart. Bueno. A ver, ¿qué quieres? Hombre misterioso. Una botella. Joder, Dart. Eso es algo simple, tío. Venga, que sí. Un super chollo. ¿Qué? Hostia. ¿Eso es en serio, tío? ¿Cuánto ha dicho? Eso es una cifra incalculable. Joder. Menos mal. Vale. Tres mil guiles con una... Una puta botella, tío. ¿Qué tiene internet la botella? Muy caro. Lo siento. Dos mil doscientos. Nada, sigue bajando. Venga, dar. Regatea. Mil guiles. Tampoco me interesa. Soy pobre. Lo siento. No puedo permitirme tanto dinero. Si me bajas más... Venga, vamos. Rayo. Eso es un regalo. Vale. Para empezar, los regalos... Son regalos, tío. No tienes que pagar nada. Este tío es tonto. Lo siento. Pero... No me encaja. O bajas más o me voy. Vale. Mira. Joder. Vaya. Este tío es bueno para los negocios, ¿no? Se cuela, cuela. Hostia puta. Pues los mil guiles se cuela. Fijaos. Qué capullo el vendedor este. Hostia. Bueno. ¿Qué hace esto en agua de lluvia? ¿El qué? Ah, otro más. Perfecto. Otro más por aquí. Hemos cogido tres. Tres polvos. Mágicos. Misteriosos. Admirables. Maravillosos. Bueno, a ver. Creo que ya está. Porque ya por aquí a la derecha no se puede ir, me parece. Tenemos que ahora... Bueno, ir otra vez al... Al nido, el dragón, ¿no? Para rellenar la botella que hemos comprado. Chicos. Del agua del manantial. No sé si os acordáis. Ah, mira. Hay un cofre aquí. Vamos a ver. Cien guiles. Oink, oink, oink. Anda, mira. Qué majo. Me saluda y todo. Pues oink. Para ti también. Vale. ¿Esto qué es? Esto... Es la feria. La feria del pueblo. Vale. Feria que no se puede ir a hacer nada. Por cierto, esto ya... Bueno, es parte de otro... Otro episodio. Creo recordar. Vamos. Aquí no se puede hacer nada por ahora, chicos. Así que vamos directos al nido otra vez. Para coger ese agua de mierda. Nada. Por aquí nada, sí. No hay nada. Bueno. Vale. Otro más. Vale. La cesta escondida estaba. En el siguiente polvo. Muy bien. Bueno. Huevos, huevos. Recién puestos y aún calientes. Pues para ti los huevos. Chiquillo. Nosotros sigamos. Vamos a... Otra vez al nido, chicos. Y ya pues... Vamos a ver qué pasa. En este capítulo, como veis, acción no hay mucha, ¿no? La única acción que vamos a ver ahora es... Bueno, justamente ahora. De hecho, al entrar aquí. Más combates. Seguramente. Hasta que llegamos al manantial, pues... Los combates, como siempre, darán un poco de por culo. Pero bueno. A fin de cuentas... Bueno, se echan de menos, ¿no? Muchas veces. Cuando los tenemos... Decimos que... Joder, que es expracción. Tal. Ojalá no hubiera combates. Pero luego... No sé. Cuando no los tienes... Como que los echaste menos, ¿no? Vale, a ver por dónde era ahora. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, creo que es por aquí. Por esta planta. A ver. Por este agujero. ¿Verdad? Ah, pues no. Me equivoqué. Mierda. Vale, es por este otro. Vamos a ver. Muy bien. Ahora sí. Vamos, dar. Meta ahí la botella. Esperemos lo mejor de este agua. Según Dabas, debemos librarnos de esa planta para llegar al... Al templo de las plantas Tragoni, ¿no? Agua de la vida. Ojo al dato, eh. Agua de la vida, tío. Agua de la vida. La vida misma. Este agua... Evita que mueras, ¿no? Cuando estás ahí ya a punto de morir. Si te la tomas, es agua como... Como milagrosa, ¿no? Te la tomas y ya. Vamos, te quita todos los males, tío. Es increíble. Bueno. Vale, ahora la parte importante. ¿Cómo cojones voy hacia atrás? Vamos a ver. Creo que es por aquí. Porque ahora supuestamente no hay que volver otra vez a Loan, ¿vale? Hay que... Digamos... Como si quisiéramos salir de aquí. Del nido. Así que vamos a buscar la forma de salir. Para... Bueno, continuar por la parte de arriba. No, 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 no. Vale, a ver. Me suena que por aquí tampoco es. No. No. Vale, a ver. Ahora en serio, chicos. ¿Cómo hicimos para... Eh... Venir aquí, ¿no? Es que... Por aquí arriba imposible. Ah, vale, vale, vale. Ya sé, ya sé. Tengo una idea. Vale, vale. Vale, vale. Por aquí no es. Sí. Vale, vale. Justamente por donde hemos ido antes. Donde nos hemos tirado. ¿Se puede ir por la derecha? Por la parte derecha. Claro, vale, vale. Sabéis que algo estaba haciendo mal. Hostia puta. Por aquí arriba. Vale, vale. Bueno. Perdonad esta vuelta. Más tonta que hemos dado. Por aquí. Vale, vale. Genial. ¡Vale, vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¿Qué cojones? ¿Cómo sale eso ahí, tío? ¿Se bloqueó en medio? Eso no es un bloqueo, es una putada, tío. ¡Joder! Vale, ¿qué pasa? ¿Qué he pasado? Ah, vale, que estamos al tope de objetos. Vamos a ver. Pues lo siento mucho, pero te voy a abandonar. Voy a dejarte ahí solo. A la interperie. A este objeto, así que quien le den, sigamos por aquí arriba. Vamos a ver. Vale, aquí está la planta esta. O lo que coño sea esto. Vamos a ver. Toma, plantita. Vamos. Evapórate. Vale. Vale. Qué fácil, ¿no? Joder. Bueno. Ya podemos seguir, chicos. Pues venga. Siguiente destino. No sé cuál es ahora mismo. Sinceramente creo que es... Un templo, me parece. El templo de no sé qué. A ver. Sí, vale. Templo de Shirley. Muy bien. Bueno, pues vamos a guardar y ya esto para el siguiente episodio, chicos. Episodio 11, ¿vale? Así que, bueno, pues como siempre, gracias a todos los que me seguís. Chicos, un placer continuar con esta gran saga, este maravilloso RPG. Así que un saludo para todos. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta la próxima, chicos.